¡Hola y bienvenidos! ¡Buenas noches! Este es el programa de preguntas y respuestas más espectacular de la televisión mundial. ¿Quién quiere ser millonario? Sentados, junto a mí tenemos a seis participantes que van a enfrentarse en una prueba de velocidad y conocimiento. ¿Quieren conocerlos? ¡Ahí vamos! Eduardo Insúa, de Playa Hermosa. Luján Orsi, de Villa Colón. Lucy Funes, de Aguada. Johanna Gobian, de La Teja. Mauricio Barreto, de La Comercial. Grisel Beneri, de Sol y Mar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Uno de ustedes se puede llegar a convertir en millonario? En la vida es así. Y este programa también. ¿Quién jugará por un millón y medio de pesos? Lo sabremos con nuestra prueba de velocidad. ¿Están listos? Buena suerte para los seis. Solo uno se sentará en esta silla mágica en el comienzo del programa. La consigna es la siguiente. Ordenes cronológicamente estos programas de televisión uruguaya, comenzando por el más antiguo. Y las opciones son... Son... De Calegrón, la peluquería de Don Mateo, Bendita TV, Gastos Comunes. Tiempo ha sido el tiempo suficiente como para que ordenen de manera correcta. Y este es el orden correcto. De Calegrón, Gastos Comunes, Bendita TV, la peluquería de Don Mateo. Y entre todos los participantes hemos tenido dos aciertos en más rápido. ¡Fue Mauricio Barreto! Buenas noches, Mauricio. Bienvenido. Buenas noches, Betty. ¿A quién quieres ser millonario? Muchas gracias. ¿Se te nota tranquilo? Sí. Se demuestra, no más. Bueno, está bien. No te hagas el canchero, porque la gente no va a sentir empatía con vos. Vos tenés que decir, estoy nervioso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nervioso. Claro, muy nervioso. En panico. Claro. Bien. ¿A qué te dedicas? Trabajo y estudio. Ajá, ¿y en qué trabajás? En su provisor, en un súper. Bien. Bueno. A ver, ¿qué fue lo más insólito que te pasó en un súper? ¿La gente se lleva cosas, la gente? Sí, pasa seguido. Más de lo que pensaba. Lamentablemente. Tal cual. ¿Qué hicieron así en la ropa? Sí, esa es la típica. O no querer pasar algo, siempre esconderse algo. Una locura. O pagarte 1.500 pesos en moneda. ¿En moneda? Sí, pasa seguido. Y más de lo que pensaba. Bueno, ¿y cómo te crees que te vamos a pagar el millón y medio de pesos? Espero que no, me lo voy a contar. Lo llegas a ganar. Y esto es todo, monedas. Porque todo el canal va juntando monedas. De a poquito. Hay un alcancía en la puerta. Y todos colaboramos por si alguien se lleva al millón y medio. Está bien. ¿Con quién viniste? Con mi viejo. Ah, bien. ¿Cómo se llama tu papá? Daniel. Hola, Daniel. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Bueno. ¿Algún consejo para el hijo? Nada, que esté tranquilo y confía en él, nada más. Excelente. Muy bien. Eso es suficiente. Gracias, Daniel. Mauricio, ¿vamos a jugar? Vamos. Son 15 preguntas. Si acertás las primeras 5, ya te haces de 20.000 pesos, que es el primer nivel de seguridad. Las primeras 10 te regalan 200.000 pesos. Y si llegás al final, te llevas un millón y medio de pesos. Para llegar al final, tendrás tres comodines. El comodín del cambio de pregunta. El comodín de 50-50, donde eliminamos dos opciones incorrectas. Y el comodín de la llamada telefónica, donde podrás ayudarte con quien tú desees para resolver una pregunta que realmente te hace dudar. Perfecto. Podés plantarte, si en un momento no conocés la respuesta y ganaste un dinero que para vos es suficiente, podés plantarte con ese dinero y te lo llevas. Perfecto. La idea es que te ganes un millón y medio de pesos. Esperemos. ¿Estás pronto para jugar? Pronto. Vamos a jugar a quien quiere ser millonario. Mauricio, primera pregunta. Vamos. Danilo Astori fue ministro de Educación y Cultura, Desarrollo Social, Salud Pública, Economía y Finanzas. La opción D, Economía y Finanzas. ¿Es tu respuesta final? Es tu respuesta final. Y la respuesta es correcta. Próxima pregunta. ¿Qué peculiaridad física tenía el pintor Vincent Van Gogh? ¿Era rengo? ¿Era corobado? ¿Le faltaba una oreja? ¿Le faltaba una mano? Opción C, le faltaba una oreja. ¿Es tu respuesta final? Respuesta final. Tu respuesta es correcta. Aparentemente, el artista se cortó el lóbulo de la oreja izquierda con una navaja en un brote de ira después de una discusión en 1888. Así era. Era pelirrojo. Sí. Y bueno. Excelente pintor. Ese es el carácter que tenemos los pelirrojos. Próxima pregunta. Vamos. ¿Cuál de las siguientes no es una banda argentina de cumbia villera? Damas gratis. Mala fama. Calle 13. Yerba brava. Opción C, Calle 13. ¿Es tu respuesta final? Respuesta final. Y vamos con otra respuesta correcta. Bien. ¿Conocés mucho de esa música? Sí, bastante. Me gusta. Ok. Vamos con la próxima pregunta. ¿Cuál es el nombre de la pelota que acompaña a Tom Hanks en la película Náufrago? Forky. Wilson. Rango. Bolt. Opción B, Wilson. ¿Esto es respuesta final? Respuesta final. ¿Qué vamos a hacer ahora, Wilson? ¡Correcto! Dios mío, qué pelirro. Qué pelota. Sí. Vamos por la pregunta número 5. Vamos hacia los 20.000 pesos y hacia el primer nivel de seguridad. La respondés correctamente y el dinero será tuyo. Buena suerte, Mauricio. Próxima pregunta. ¿En qué ciudad se encuentra la famosa Puerta de Alcalá? Madrid. Bilbao. Tokio. Beijing. Me suena a Madrid. Porque siempre es muy famosa. La Puerta de Alcalá. Hay una canción y todo sobre eso. Ajá. Pero también puede ser Bilbao. Voy a usar el comodín del 50 y 50. ¿Perdón? El comodín. ¿Estás decidido a utilizar el comodín? Sí. ¿Qué es lo que te hace dudar? Entre Madrid y Bilbao. Yo estoy casi seguro, 99% que es Madrid. Madrid, pero... Ok. Acá manda el participante. Hacemos lo que tú desees. Bien. ¿Qué decidís? No, voy a responder. Entonces. La respuesta A, Madrid. ¿Esto es respuesta final? Respuesta final. La respuesta... Ah, es la que dije. Mírala, mírala. ¡Correcto! Ahí está viendo pasar en tiempo. No, no me acuerdo de la canción. Sí que hay una canción que es muy famosa, pero no me acuerdo de la letra. Bueno, más allá de la música, te quiero contar que la Puerta de Alcalá fue construida para Carlos III en el siglo XVIII. Es uno de los íconos de la ciudad de Madrid. Claro, por eso. Claro. Mírala, mírala, mírala. En Tokio. Bueno. Ya te hiciste de 20.000 pesos. Bien. Ese dinero es tuyo. Y a partir de ahora va a ir creciendo el dinero. Pero también va a ir creciendo la dificultad en las temáticas y en las preguntas. Bien. ¿Listo? Pronto. Pregunta. ¿Con qué nombre común conocemos a la hipertermia? ¿Fiebre? ¿Resfrío? ¿Alergia? ¿Tos? Hipertermia. La respuesta A. Fiebre. ¿Esto es la respuesta final? Respuesta final. ¿Esto es la respuesta final? ¿Esto es la respuesta final? Estamos jugando por 30.000 pesos. Mauricio. ¡Tu respuesta es correcta! Contabas al comienzo que trabajabas y estudiás también. Sí. ¿A qué te dedicás en el estudio? Estudio en el IPA para docente en historia. Bien. Me encanta la historia. ¿Sí? Sí. ¿Qué te apasiona de la historia, vos? Todo, en general. Ajá. Siempre hay un tema que me gusta más, otro menos, pero por lo general todo. Haceme un top 3 de los personajes más espectaculares de la historia de la humanidad. Rápido. Buf. Alejandro Magno. Ajá. Amurabi. Me gusta. ¿El del código? El código Amurabi. Claro. Exacto. Y bueno, después algo más contemporáneo. Capaz que Da Vinci. Bien, tenés razón. Un iluminado, ¿eh? Total. El tipo hacía de todo. Arquitecto, ingeniero. Todas las disciplinas. Buscante. No era de esta tierra, ¿eh? Dicen que no. Yo creo que no. Próxima pregunta. En Sudáfrica 2010, ¿contra quién disputó Uruguay el partido para definir el tercer y cuarto puesto? Holanda. Alemania. Ghana. Portugal. Respuesta B, Alemania. Ya hace 11 años ese mundial. Todos sabemos. El mundial de 2010 fue icónico para todos. Es cierto. El partido contra Ghana, todos sabemos dónde lo vimos. El mejor partido de la historia de los mundiales, por lo menos, para nosotros. Para los uruguayos. No para los ganeses. Tal cual. A Samoa Yang. Ah. Un saludo a Samoa si nos está mirando. ¿Cuál es tu respuesta final? Respuesta B, Alemania. ¿Es tu respuesta final? Respuesta final. Bien. ¿Tu respuesta? Es correcta. Muy bien. ¿Qué golazo metió Forlán? Tal cual. Sí. ¿El mejor gol del mundial? Sí. Bueno. Vamos entonces por 70 mil pesos. Tenés 45. Bien. ¿Y los tres comodines intactos? Próxima pregunta. ¿Cuál era el verdadero nombre de Lady Di? Diana Morgan. Diana Robinson. Diana Spencer. Diana Mines. Casi seguro que es la A. pero... voy a usar el comodín de la llamada. Bien. Aseguraron. ¿Vamos a llamar a Carlos? No. Vas a utilizar el comodín de la llamada. ¿Y a quién vamos a llamar? A mi suegra. ¿Forma parte de la realeza? No, pero... Por lo menos de tu familia. Sí, claro. Es la reina. La reina. La reina madre. Bien. ¿Marcamos el comodín de la llamada telefónica? Sí, marcamos. Utilizamos entonces el comodín de la llamada telefónica y vamos a llamar a tu suegra que se llama... Miriam. Miriam. Buenas noches, Miriam. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Quién quiere ser millonario? ¿Qué tal? Estoy con el mejor yerno del mundo. Así es, así es. Él te va a formular la pregunta y a partir de ese comienzo tenés 30 segundos para ayudarlo de acuerdo a las opciones. ¿Cuál era el verdadero nombre de Lady Di? ¿Diana Morgan, Diana Robinson, Diana Spencer o Diana Mainz? Diana Spencer. ¿Sí? ¿Segura? Sí, Diana Spencer. Bien. Gracias, suegra. Vamos. Esto te va a salir carísimo. Carísimo. Ah, igual es la mejor, la mejor. Siempre y cuando la respuesta sea correcta. Porque si la respuesta es incorrecta, le va a salir carísimo. Confío en ella, confío en ella. Mauricio. ¿Cuál es tu decisión? La C, Diana Spencer. ¿Es tu respuesta final? Respuesta final. Mauricio. ¿Tu suegri? ¿Cocina bien? ¿Cocina bien? La mejor es la mejor en la cocina. Bien. Quizás te ha cocinado en este momento. No, lo creo. Lo creo, lo creo. Mauricio, la opción C es correcta. Bien, la suegra. Bien. Mauricio, este ha sido un lindo momento. Y ahora vamos a vivir un momento emotivo. Porque este momento es el que le vas a agradecer a tu suegra, a esa cámara. Suegra, muchísimas gracias. Te quiero. Te quiero mucho. Ella sabe igual, sabe que la quiero. Bien, bien. Eso vale. Ya hace años que te he quedado ahí. O sea que sos millonario. Tal cual. Al tener a la hija y a la suegra que tenés. A mi novia, a grama. Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama tu novia? Victoria. Victoria. Hay que decir el nombre por las dudas. Sí. No. Mauricio, ¿sabes cuánto dinero tenés ya? 70 mil. 70 mil pesos ya son tuyos. Los podés perder. Casi todos. Si la respuesta próxima es incorrecta. Bien. Si la respuesta es correcta, podés ganar 120 mil pesos. Y además tenés para ayudarte dos comodines todavía. Vamos. Próxima pregunta. ¿Quién escribió la novela Pantaleón y las visitadoras? Gabriel García Márquez. Julio Cortázar. Mario Benedetti. Mario Vargas Llosa. No estoy seguro. Voy a elegir el comodín. El cambio de pregunta. Bien, Mauricio. Parece ser que la literatura, por lo menos en esta novela... No estoy 100% seguro y no estoy para arriesgarme. Y la gente en sus casas debe estar diciendo... Pensando lo mismo que yo. Tienes razón. ¿Vamos a utilizar el comodín? Vale. Cambio de pregunta. Cambio de pregunta. Confirmamos. El cambio de pregunta... Es presentado por la banca de juegos oficiales. Esta pregunta no juega. Queremos saber qué hubieras elegido. ¿Qué opción hubieras jugado? Benedetti no. Entre Julio Cortázar y García Márquez. Julio Cortázar. Sería la opción B. Sí. Bien. Y la opción B... Que hubieras elegido... Es... Incorrecta. Era Mario Vargas Llosa. La novela fue publicada por el famoso... Escritor peruano en el año 1973. Hiciste muy bien en cambiar la pregunta. Eliminamos esta pregunta... Bien. Y viene la siguiente. ¿Cuántos títulos mundiales de Fórmula 1 logró el piloto brasileño Ayrton Senna? Tres... Cuatro... Seis... Siete... Y te dejo pensar tranquilo. Voy a usar el comodín del 50-50 porque tengo una duda. Marcamos entonces el comodín de 50-50. El comodín presentado por Doña Coca. Es el comodín que te elimina dos opciones incorrectas. El comodín de 50-50 eliminó estas opciones. Y te quedaron la A y la B. Tres y cuatro. Es momento de responder. Pero también quiero recordarte... Que podés plantarte. Pensá tranquilo. Lo que pasa es que son muy... Son tres o cuatro. Si fuera Mayo sabía que no por el accidente. ¡Ah! No, me voy a plantarte. Para mí es tres. La respuesta A. Así que me voy a plantar. Voy a jugar. La respuesta B. Cuatro. Soy indeciso. Para todo. Hasta que no digas respuesta final. La B. Respuesta final. Y te la jugaste. Es un juego. Hay que regarse. Bien. De eso se trata. Y en la vida también. Tal cual. Hay momentos en que uno tiene que hacer. Y jugaste. ¿Cuántos títulos mundiales de Fórmula 1 logró el piloto brasileño Ayrton Senna? Tenías dos opciones. Tres. O cuatro. Elegiste la opción B. Cuatro. Ayrton Senna. Fue campeón del mundo. En los siguientes años. ochenta y ocho. Noventa. Noventa y uno. Y... Tu respuesta es incorrecta. Tu respuesta es incorrecta. Y bueno. Hay que arriesgarse. Ay, 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 ay. En un momento dijiste tres. La, 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 sí, me sonaba más o menos. La mente, la cabeza. Pero ¿sabés qué? Te divertiste. Sí, oí. Jugaste y te ganás 20 mil pesos para vos. Te llevas el premio de 20 mil pesos en la tarjeta prepaga Mastercard Brow Recompensa del Banco República. Felicitaciones, Mauricio. Gracias. Saludos a tu novia, a tu suegra, a tu papá. Gracias. Chao. En casa, seguro que estaban discutiendo. Eran tres, eran cuatro y se fijan en Google. Así cualquiera. Hay que sentarse en la silla más codiciada de la televisión uruguaya. Como estos valientes que ahora van a jugar en nuestra prueba de velocidad. La consigna es la siguiente. Ordene según su edad las siguientes actrices. Empezando por la más joven. Y las opciones tan 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 son... Emma Stone, Sandra Bullock, Meryl Streep, Cameron Diaz. ¡Tiempo! ¿Hasta aquí? Jugaron. Vamos a saber cuál era el orden correcto. Emma Stone, Cameron Diaz, Sandra Bullock, Meryl Streep. Y entre los participantes, dos aciertos y el ganador es... ¡Yohana Gobian! ¡Yohana Gobian! Hola, Yohan. Buenas noches. Bienvenido a ¿Quién quiere ser millonario? Buenas noches, Peti. ¿Todo bien? Todo bárbaro. Bien. ¿A qué te dedicas? Bueno, yo muchas cosas. Soy actor, clown, también. ¿Estudiaste para ser payaso? ¿Payaso es lo mismo que clown? No. Sí, no. O sea, hay una parte escénica y hay una parte que está como más... No sé cómo decirlo. La gente habla como del payaso de circo, el payaso de animador de fiestas. En realidad es mucho más que eso. ¿Cómo yo consigo al clown? Tiene que ver más con las emociones. Con el contacto con las emociones, la pureza, la inocencia. ¿Y trabajás de eso, con las emociones, además del clown? Trabajo, primero que nada, en mí mismo. Ajá. Y he trabajado también con adultos mayores. Bien, muy bien. Eso es gratificante, ¿no? Fue una experiencia muy linda, muy, muy linda. ¿Qué hacías con adultos mayores? ¿En casas de salud? Casas de salud. ¿Qué hacías? Y básicamente hicimos un taller. Digo, hicimos, fui yo solo. ¿De teatro? De teatro. Nada. Fue un aprendizaje increíble. Adultos con Alzheimer, adultos con sordera. Adultos donde yo me tuve que reinventar de alguna forma. Eso es medicina para el alma, ¿verdad? Para los adultos mayores. ¿También te dedicas a otra cosa, además? Sí, sí, sí. Hago traslado para novias y para quinceañeras. ¿Traslado para novias que se arrepienten? ¿La llevas bien lejos? Y ahí la llevo lejos, sí. A una chaleza. Sí, sí, a campo, no sé. Y después soy asistente personal del EPS para personas con discapacidad. Ah, bien, bien. Eso también es muy bueno y profundo, ¿no? La verdad que he establecido dos vínculos hermosos. Aprovecho para saludar a Vale, que es un chico con autismo. Un chico con autismo. Bien, lo saludamos entonces. Y Alcabeza también, que es un chico que tiene cáncer cerebral y está en... Ah, tiene hemiplegia y también se convirtió prácticamente en un hermano para mí. Qué lindo lo que decís. Y saludamos también a Alcabeza. Muchas gracias. Bueno, te felicito por tu trabajo. Gracias. Espero felicitarte también por tu participación en ¿Quién quiere ser millonario? Y bueno, solo el destino, sabrá. Ah, ¿crees en el destino? Creo. ¡Wow! Muy bien, estudiás cosas que tengan que ver con el destino, la metafísica. Sí, sí, pero también la parte científica. Estoy terminando la facultad de Psicología. Bien. Estoy por hacer una tesis, la tesis final y bueno. Ahí. Bueno. Y entre todo eso, te hiciste lugar para venir a ¿Quién quiere ser millonario? ¿Con quién viniste? Vine con mi madre. ¿Qué se llama? Norma. Hola Norma. ¿Qué tal? Buenas noches Norma. Buenas noches Peti. Muy bien, qué lindas cosas nos contó Johan. Sí, es un ser especial. De luz. Especial. Especial. Sí, obvio. Quien ayuda. Mucho. Tiene un corazón inmenso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver si tiene inmenso también el conocimiento. Ojalá. Norma, ¿le dio algún consejo antes a su hijo, antes de sentarse en esta silla hermosísima que todo el mundo desea? Como siempre les dije, tanto a él como a las hermanas desde que eran toda la vida, desde que eran chiquititos, que siempre les dije la misma frase. No hay imposibles, solo basta con proponerse. Muy buena frase para terminar. Gracias Norma. Johan, no hay imposibles. Y como no hay imposibles, es el momento de jugar. Tenés 15 preguntas. Si respondés correctamente las primeras 5, 20.000 pesos serán tuyos. Si respondés correctamente las primeras 10, 200.000 pesos serán tuyos. Y si respondés correctamente las 15 preguntas, mañana todo el mundo va a estar hablando de vos y te vas a llevar un millón y medio de pesos. Te recuerdo que para llegar y ayudarte tenés tres comodines. El comodín del cambio de pregunta. El comodín del 50-50, donde eliminamos dos opciones incorrectas. Y el comodín de la llamada telefónica, donde podés llamar a quien tú desees para poder ayudarte. Además, podés plantarte. Decir, hasta acá llegué y te llevas el dinero que ganaste hasta ese momento. ¿Estás listo para jugar? Listo. ¿Quién quiere ser millonario? Primera pregunta. El perro ladra, la gallina cacarea y el caballo maúlla, relincha, grasna, susurra. La opción B, relincha. ¿Respuesta final? Respuesta final. ¡Correcto! El día que encontremos a un caballo maullar... Sí, va a ser complicado. Vamos a estar en problemas. Próxima pregunta. ¿Cuál de estos departamentos limita con Montevideo? San José, Maldonado, Colonia, Florida. San José. La opción A. ¿Esto es respuesta final? Respuesta final. Marcamos la A. Y tu respuesta es... ¡Correcta! Vamos con la próxima pregunta. En el videojuego Mario Bros, ¿qué consumen Mario y Luigi para adquirir poderes? ¿Brócolis, pollo, hongos, masitas? La respuesta es la C. Hongos. ¡Hongos! Y tu respuesta... ¿Hongos es tu respuesta final? Es mi respuesta final. Y tu respuesta final es... ¡Correcta! Es increíble, ¿eh? Consumen hongos que los hacen más grandes para romper los bloques. Sí, ¿no? Y Estrellita. ¿Qué juego tan extraño, eh? Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se le llama al texto de apertura que tienen muchos libros? Epílogo. Contratapa. Decálogo. Prólogo. La respuesta es la D. Prólogo. ¿Es tu respuesta final? Respuesta final. ¿Y tu respuesta final es también correcta? Vamos por más, querido amigo Johan. Y vamos por 20.000 pesos. Ajá. Esta es la quinta pregunta. Si la respondés correctamente, estos 20.000 pesos serán tuyos, pase lo que pase. Bien. Suerte. Pregunta. ¿En qué banda de rock sus miembros tocan con la cara maquillada de blanco y negro? Metallica. Kiss. Queen. ACDC. La respuesta es la B. Es mi respuesta final. Bien. Tu respuesta final es correcta. Creo que la gente prefiere que sigamos con las preguntas. Me parece que sí. Ya son tuyos los 20.000 pesos. Qué lindo. Bien. Próxima pregunta. ¿Quién fue rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016? Joe Biden. Barack Obama. Barack Obama. Barack Obama. Hillary Clinton. Michelle Obama. Bien. Bien. Tú decís la respuesta correcta es la opción C. No sabemos si es correcta. Es tu respuesta final. Es tu respuesta final y al decir respuesta final ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Perfecto. ¿Tenías para utilizar los tres comodines? Tenía para utilizar los tres comodines. Capaz que me apuré. No sé. ¿Sentís que te apuraste? Sentí que me apuré un poco. Barack Obama. Michelle Obama. No la veo. Joe Biden. Recién ahora. Esperaba Bernie Sanders. Pero... Está. A veces... El apuro te juega una mala pasada a la mente. Y sí. Esta respuesta. Johan. ¡Es correcta! Si yo ni abrí la boca. No. Pues justamente. Justamente. Ah. Tenés razón. Vamos con la próxima pregunta. ¿Qué significa en italiano? Vespa. Tarde. Avispa. Solitaria. Veloz. No soy italiano. Pero... Tarde. No me suena. Solitaria tampoco. Viene del latín y del italiano. O sea que... Debe compartir algo. Estoy entre Avispa o Veloz. Yo creo que es la respuesta B. La respuesta B. Avispa. ¿Avispa? Quizás por el sonido del motor. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. ¿Hiciste referencia... ...al motor por la moto? Claro. Quizás se te fue la moto. ¿Qué manera extraña de jugar? Teniendo tres comodines... ...es la segunda vez que se apura. La primera vez te salió bien. Por 45 mil pesos. ¡Yohan! ¿Qué más? Tu respuesta. ¡Es correcta! ¡Es correcta! Vas hacia 70 mil pesos ahora Voy al millón y medio ¿Y qué harías con un millón y medio de pesos? Bueno, lo pasaría a dólares Empezando por ahí Está muy bien Y después lo invertiría Lo invertiría en bitcoins, criptomonedas ¿Cómo? Sí ¿Sí? Sí, algo que me dé mayor rentabilidad ¿Por qué? ¿Estudiaste ese tema de la moneda? Algo estudié, algo estudié Hay mucho material en internet Y creo que en este momento está explotando Y va a ser el futuro del mercado financiero de alguna forma ¿Y a quién ayudarías? Si es que ayudarías a alguien Sí, por supuesto A ver, yo, mi mayor objetivo es lograr libertad financiera Una vez que yo logre esto Mi segundo mayor gran objetivo es ayudar a Néstor ¿Quién es Néstor? Néstor es el chivo que cuido Ajá A la familia A que puedan construir una Ya tienen una linda casa Pero ayudarlos a Ahí A que puedan arreglarla Y tener un hogar lindo Sobre todo a comprarle una silla de ruedas Este Electrónica De ese último modelo Como quien dice Porque la están necesitando Y bueno Nada, básicamente eso Vamos a la próxima pregunta Y la pregunta es la siguiente ¿Quién dirigió la película uruguaya de 1994? El dirigible Pablo Dota Guillermo Casanova Beatriz Flores Silva Pablo Stoll Pablo Stoll Estoy seguro que no Porque es más contemporáneo Es la única opción que yo Sacaría Después no tengo la idea Así que Te pido a Dios Que mi comodín Que mi llamada telefónica Tenga la respuesta ¿Estás decidido? Totalmente ¿Marcamos entonces el comodín de la llamada telefónica? ¿A quién vamos a llamar? A mi padre ¿Cómo se llama tu papá? Berch Berch Muy bien Llamamos a Berch ¿Conocerá? ¿De cine? Él sí mira mucha película uruguaya Ah, bien No sé si está tan al tanto De quién es director Y coso Y bueno Pero vamos a ver Vamos a intentar Bien Hola Berch Buenas noches Buenas noches Licenciado Bienvenido A quien quiere ser millonario Muchas gracias Tu hijo Johan Sí Te solicita Solicita tu auxilio Y va a formularte una pregunta Tenés 30 segundos Para ayudarlo a responder Johan Muy bien Adelante Bien Yo no sé si la vas a saber Pa Pero bueno ¿Quién dirigió La película uruguaya De 1994 El dirigible? Te doy las opciones A Pablo Dota B Guillermo Casanova Guillermo Casanova Bueno Utilizaste el comodín De la llamada telefónica Correcto Por lo que escuchamos Papá no la tenía muy claro No No Yo sabía que quizá No Era un 50-50 Era un 50-50 Y utilizaste el comodín De la llamada Claro Atención Pero yo te Podés Volver a utilizar Un comodín En esta misma pregunta Podés cambiar La pregunta No ¿Qué te quedó De lo que dijo tu papá? Estoy casi seguro Pablo Stoll Estoy casi seguro Que no Se me hace que No sé Creo que su primera Fue 25 watts Así que Confío en mi padre Y así Ten lo correcto O no Vamos arriba Así que Mi respuesta es La A Pablo Dota ¿Es tu respuesta final? Respuesta final Cálido Hidalgo Hidalgo ¡Es correcta! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo estoy sufriendo por dentro? No me gusta que digas eso porque acá se viene a divertir. No, por supuesto, por supuesto. Es medio epicúreo esto, ¿viste? A veces el dolor para después sentir felicidad, qué sé yo. Así es la vida. Desde el nacimiento, desde el parto, ¿no? Nacemos, lloramos y después una explosión de felicidad. Eso es la vida. Y la vida tiene momentos también de relajación. ¿Qué dirá tu mamá al respecto? Está orgullosa, calculo yo que lo está viendo con buenos ojos. Norma, ¿cómo vemos a Johan? Con mucha confianza en él mismo, que es lo que lo lleva adelante. Lo que lo caracteriza. Obvio. Claro. ¿Norma siente que puede llegar lejos? Claro. Va a llegar. El límite se lo pone él, en cierta forma. Esa también es una... Tu madre nos regala buenas frases, ¿eh? Es como todo en la vida. El límite lo pone uno. Uno llega hasta... Es cierto. A veces hasta donde puede, ¿no? Pero en general hasta donde quiere. Gracias, Norma. Gracias. Divina. Bueno. Johan, hay buena energía en el estudio. Está tu mamá y estamos todos pendientes de tus respuestas. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Vamos con la próxima pregunta. Por 120 mil pesos. ¿En cuál de estos equipos brasileños jugó Rubén Paz? Cruzeiro. Gremio. Santos. Internacional. No tengo la más mínima idea quién es Rubén Paz. ¿En serio? Es justo. Está muy bien, está muy bien. No sé si es una cuestión de edad o... No, está bien. Pero bueno, yo voy a cambiar la pregunta. Bien. ¿No tenés idea quién fue Rubén Paz? Gran jugador de fútbol de nuestro país. Sí, el uruguayo. Nada. El Juan Peñarol, jugó en la selección uruguaya. Si hubiese entrado antes en el Mundial 86, hubiese sido tremendo. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Cambiamos la pregunta porque... No tengo la mínima idea. Podría tirar bolazo, pero... Me estoy acercando a los 200 mil y quiero jugar seguro. Bien. Entonces... Cambiamos de pregunta. Marcamos entonces el comodín de cambio de pregunta. Ajá. Es tu decisión. Y el comodín de cambio de pregunta es presentado por la banca de Juegos Oficiales. Y, Ojan, esta pregunta ya no juega, pero seguimos jugando entre nosotros. ¿Cuál lo hubieras elegido? Yo estaría entre Santos y Gremio, pero diría Santos porque es uno de los principales cuadros brasileros. Yo marcaría la opción C en caso de que hubiera sido correcto, de que hubiera seguido con la pregunta. Sí. Bien. ¿Hubieras elegido la opción C? Ajá. Al azar. Al azar. Completamente. Rubén Walter Paz. Jugó también en Racing en Argentina. Racing de Avellaneda. Claro. Ahí es ídolo total. Bueno. Y entre 1982 y 1986, Rubén Paz jugó en el Internacional de Porto Alegre. La opción D era la correcta. Así que hubieras perdido. Hubiera perdido. Sí. Bueno, perdido. Tengo 20.000 asegurados. Es cierto. Pero bueno, esta no juega. No juega. La eliminamos y mágicamente, como es la televisión, te presentamos otra pregunta. Perfecto. ¿Qué edificio aparece en el reverso de los billetes de 2.000 pesos? Teatro Solís, Palacio Legislativo, Cabildo de Montevideo, Biblioteca Nacional. No me puse a ver mucho los billetes. Este es el momento en que todos en casa. Revisan. ¿Tenés un billete de 2.000? No tengo billete de 1.000. Yo creo que el Teatro Solís no debe ser algo, creo que es la arañada. Si hubieran preguntado a la persona, es la arañada que está. Me tiraría por Palacio Legislativo o Cabildo de Montevideo. Voy a usar otro como ahí, el último que me queda, el de 50-50. Bien. ¿Cómo no miramos los billetes, eh? Es un pasamano todo y nadie se detiene a mirar qué hay en el reverso. Bien. ¿Qué hacemos? Comodín de 50-50. Ok. ¿Confirmamos el comodín? Confirmamos. Este comodín es presentado por Doña Coca. Y el comodín de 50-50, presentado por Doña Coca, te elimina dos opciones incorrectas. Esas opciones incorrectas se van. Queda la opción A. Ninguna de las que dije eran. Teatro Solís. Queda la opción D. Biblioteca Nacional. Bien. Bien. Pensá tranquilo. Y si querés reflexionar en voz alta, te escuchamos. Obviamente las dos son íconos de nuestro país, ¿no? Teatro Solís. La Biblioteca Nacional. Trato de evocar mi memoria visual. Pero claro, lo único que me viene es el color característico del billete 2000. La cara de la arañada, creo que es. Pero bueno, voy a tomar la decisión. Teatro Solís. La opción A. ¿Es tu respuesta final? Es mi respuesta final. El billete de 2000 pesos. ¿Tiene la figura de Damaso Antonio Larrañada? Y en el reverso, la pregunta hace referencia a dos lugares icónicos de nuestro país. El Teatro Solís y la Biblioteca Nacional. Por 120.000 pesos, la opción que elegiste es el Teatro Solís. Si la respuesta es incorrecta, te llevas 20.000 pesos. Ya no hay marcha atrás. Sin comodines. Y sin opciones. Damaso Antonio Larrañada. En el frente de los billetes de 2000. Y en el reverso del billete de 2000. Se encuentra la Biblioteca Nacional. Tu respuesta es incorrecta. Bien. Uf. Bueno. No sé, no tengo muchas palabras. Pero bueno, era el 50-50. La regla de probabilidad. Así que estoy muy contento por donde llegué. Nosotros estamos contentos de haberte conocido. Por tu historia, por cómo ayudás a las personas con dificultades, a las personas mayores. Ese es tu premio. Pero además, te ganaste 20.000 pesos. Gracias. Te llevas el premio de 20.000 pesos en la tarjeta prepaga Mastercard Brow Recompensa del Banco República. Y también te llevas el aplauso de todos nosotros y también en sus casas. Gracias, Johan. Bien. Todos en sus casas, revisando el reverso de todos los billetes. Quiero que se aprendan todo para la próxima semana. Porque quizás vos estés sentado aquí por un millón y medio de pesos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.